Sin duda alguna, una de las más bonitas camionetas que se vendieron aquí en México. Pick-up Chevrolet Cheyenne 1991, como dice mi amigo Tony, la mexicana, totalmente nacional. Bonita y especial que está esta Pick-up Chevrolet Cheyenne. Aquí temprano, este domingo, grabando este video, lo vamos a subir inmediatamente. Chequen qué bonito ejemplar, cortita, nacional, 1991, volante ajustable, topes en las defensas, obviamente ya con su cajón de lámina, que la hacían más atractiva y más especial. Se despedía General Motors de México con esta línea y trató de echarle un poquito de más ganas para que se notara que la 91 iba a ser la mejor, la más buscada, la más cotizada, hoy en día la de colección. Estamos en el 2021, esta camioneta en este año cumple 30 años, lo que más clásica la hace, la hace un vehículo único y de colección. ¿Quién iba a decir que estas camionetas siempre? Bueno, siempre, desde que dejaron de venderlas, yo me acuerdo, para 1992 ya salía la siguiente línea, que era la línea de bala, y ya la cuadrada ya se veía diferente, porque era la línea anterior, ya se dejaban de ver, porque las nuevas empezaban a invadir las calles, la línea nueva, la de bala, que salió de 1992 a 1998. Miren, cortita, obviamente esta caneta ya le dio en su baño de pintura, se le dio una detalladita, me habló un amigo aquí del canal, Gabriel, la quiero comercializar, échame la mano. Ya tenía mucho, ¿verdad?, queriendo venir. Y miren, hoy domingo dije, vámonos, hay que aprovechar el día, hay que compartir, hay que subir un video, la gente siempre me pide más y más y más videos, entonces, pues, yo no sé, el día que se acaben los carros, ¿qué vamos a subir?, ¿cómo que nos vamos a deleitar?, pero sí siento mucho compromiso con ustedes, mis amigos, porque siempre me apoyan, me sigan, me comentan, y me buscan, por ejemplo, como mi amigo, para vender su camioneta, pues aquí estamos. ¿Cuánto puede valer?, no sé, le digo. La verdad, para mí es muy difícil ponerle precio, algo que no es mío, no es fácil, pero la luchita le hacemos, por lo menos aquí estamos grabándola para compartirla con ustedes, esta 1991, la clásica, la más buscada. Estos topes en la defensa, miren, era la que trajo solamente este modelo, en 1991, la 90, no, ahí las pueden distinguir, quien las conoce, ya las conoce de punta a punta, quien no, pues acuérdense que la 91 era el volante ajustable, a echarle un ojo a su interior. Miren, su tapicería está completa, esta camioneta era muy bonita, en 1991, este pick-up solamente se vendió en México, era fabricado en México, para México, no había para exportar, ni para nada, era solamente para los mexicanos, y era muy bonita por muchos detalles, fíjense. Era un vehículo, obviamente, como era el pick-up Chevrolet, el Cheyenne, pues venía eléctrica, la madera en el tablero, su imitación madera, muy bonito detalle. Esta es la columna que les digo, miren, el volante ajustable, que yo no sé por qué se esperaron hasta el último año de su venta, para meterle columna de posiciones, la columna ajustable. De por sí, estas cabinas eran muy reducidas, toda la década de los 80, estuvimos viviendo con esta cabina, y hasta el año 91, fíjense, hasta el último, se les ocurrió a los ingenieros ponerle el volante ajustable. ¿Por qué? Porque eran muy reducidas, se subían los señores, ¿a poco no? Y claro que rozaba el volante en la pancita, al subirte y bajarte, pues, si sentías así como, ay, a ver, déjame subo, déjame bajo, pues no era fácil. Aquí está. Su tapicería de atrás completa. Cada vez, cada vez escasean más estos vehículos, cada vez va a ser más difícil. Fíjense, el año pasado todavía me llegaron dos, tres para su venta, y este año ha sido muy, muy difícil conseguir algo especial. Ahí está esta, está la venta, 1991. Voy a poner el teléfono del dueño abajo en comentarios. Y sí, él me comenta que tiene más de estas, pero que esta es la que quiere vender, porque ya no tiene dónde guardarlas. Entonces, para no triangular, para no entorpecer, para no quedarles mal, le voy a poner el teléfono del dueño abajo, y le llaman, ¿sabes qué? Me interesa cómo le podemos hacer. Él que la tiene, pues mándame fotos precisas de esto, de aquello, porque yo sé que no es fácil. Miren, su rin es muy de lujo de aquella época, de 10 pulgadas, con sus llantas TA. ¿Se acuerdan? Venían con su llantita cara blanca, parecían donas. La radial, o cuál era la, la llena era el popo. Esta, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, con también otro tipo de llanta, que venía mucho esta. Pero la sacaban de la agencia, y lo primero que era, irle a poner zapatos. Simplemente vean esa radial, su BF Goodrich TA, o le ponían las, las Yokohama también. Olvídate, le pusiste zapatos. La gente, fíjense, los rines y las llantas, casi, casi las dejaba ahí, las terminaba regalando. Con tal de no llevárselas a la casa, y tener ahí, triques. No, ahí te las dejo, en cuanto me las tomas, y ponle las nuevas. Y ahorita, tan valiosas y escasos, que están esos rines de, de placa cero. Es estándar, volante ajustable. Vamos a ver su motor. Alguien me preguntó el otro día, ¿por qué te empezaste a enfocar, en este tipo de autos? Acuérdense, que siempre anduve en este, a una metido, por, por el legado del jefe, y siempre me gustaron, estas camionetas, siempre, siempre, pero yo creo que de unos 10 años, para acá, cuando no estaba de moda el internet, no estaba de moda, todo este cotorreo. Ahorita ya todos somos gas monkey, ya todos tenemos algo, de, de coleccionistas, pero yo siempre, supe reconocer, lo que era un auto, bien cuidado. Es como la gente de edad, entre más años, más respeto, pues, qué cosa tan curiosa, que los automóviles, es lo mismo. entre más años pasa, un coche, ya es más de respeto, es más de, de aprecio. Vamos a ver, lo que hacían todos, a ver si se puede, la mariposita, espérenme. Ya le quité. Le quiero voltear su tapa, así le hacía la gente. A ver, vamos a ver si de verdad, bufaban más. Yo las escuchaba desde la esquina, cómo llegaban. Oiga. Este 350 Turbo Fire, con la tapa volteada, pues claro, todo el aire que, que tomaba, que, que, dependía de este motor, imagínense. Claro, desde las esquinas, yo las veía que venían, así las oía, hubo unos vecinos que tenían una blanca, pero tenían un amigo que traía una roja, siempre va a ser mi camioneta favorita, 1991, 91 rojo, unos rines de, de 10 pulgadas, Enki, de bolitas. Wow, la cosa más hermosa que había, en ese tiempo. Ahí luego les cuento historias, de estas camionetas, pero fíjense, yo tenía 13, 14 años, y las volteaba a ver, como algo inalcanzable. Soñaba con tener una Pickup Chevrolet Cheyenne, para empezar, no tenía ni el dinero, ni la edad, para poder mantener un vehículo de estos. Y ahorita, a lo mejor es por eso, que muchas personas están comprando una, porque, dato, le falta el estéreo, pero creo que por ahí lo podemos conseguir. Era su radio autorreversible, toca cintas, AM FM digital. Ahí les digo, siempre, estas camionetas, es por algo que ahorita, muchas personas las están adquiriendo, porque en su momento, soñaron con tener una, o quien tuvo una, pues la extraña, pero cada vez, más escasas. Yo no pensé, que estas camionetas, se fueran a ir al cielo, en el precio. Yo me acuerdo, hace 10 años, costaban 70 mil pesos, y eran caras. En 70 mil, ya era una de la nota. Y era porque la camioneta, estaba con un kilometraje, muy bajo, y estaba en muy buenas condiciones. Y ahorita, las he llegado a ver, hasta, no les exagero, 400, 500 mil pesos, sé que hay camionetas, que llegan a tener, ese valor. Cosa que a mí, se me hace una locura, algo, absorbitante, pero les digo una cosa, lo bueno cuesta, y lo bueno siempre va a costar, y lo escaso, y lo especial, siempre va a tener un valor especial. No como les digo, un costo no, un valor especial. Aquí, les dejo, el teléfono del dueño abajo, les doy una repasada, con mi teléfono, a todo, bien, ahí traen sus jorobas, de salpicadero, sus stickers, recuperador del agua, de los limpia parabrisas, recuperador de agua, hay que darle una lavadita, y queda muy bien todavía, ahí se le ve todavía el sarro, pero si lo lavamos por dentro, ese recuperador, todavía da mucho más. Este es su compresor Harrison, muy buenos por cierto, para mí, de muy buena calidad, pasan 30 años, y siguen funcionando, que chulada. Espero que les haya gustado, este video, lo vamos a subir hoy domingo, en un ratito, y vamos a subir también, una Ram Charger 92, 93, que me pidieron que grabara hoy, y aquí nos vamos a ir a grabar esa, y a ver que más nos encontramos, en el camino, para entretenernos, viendo, este tipo de naves, estas joyas. mis amigos, me despido, ya saben, mi teléfono, 33-180-32-409, Gabriel Arechiga, Cazadores de Clásicos, el teléfono del dueño, lo vamos a poner en la parte de abajo, y ahorita vamos a ver precio, ahí los dejo ustedes, platiquen, yo no me meto, solamente les quise compartir, este pick up, que se me hizo muy bonito, muy atractivo, y sobre todo, una de las favoritas de todos, que es la 91, ya me autorizaron a poner el número, entonces, yo creo que ya parte de mi chamba, ya la hice, aquí seguimos buscando piezas, buscamos, acuérdense, cosas raras, únicas, con características muy especiales, que creo que ha sido, lo que últimamente, nos ha llamado más la atención, me despido, hasta luego.